bueno mi gente después de tres horas hemos llegado este es el hotel un poquito tarde un poco de noche el toque de queda mismo si hay un poco de gente fuera esta es la parte afuera del hotel vamos a estar por aquí todo el fin de semana vamos a ver qué tal vamos a hacer unos días los bares todos están muy tranquilos con el toque de queda y el resto es un poquito complicado pero bueno ya iremos visitando esta ciudad iremos enseñando en la ciudad ya veremos caballeros vamos a disfrutar de este lugar maravilloso una vista en la noche ya después miraremos en el día que estar y vamos a mirar dentro del hotel que tal como se ve bueno mi gente ya estamos en el hotel ahora aquí es sencillamente de buenas de noche un poco oscuro un hotelito bastante sencillo bastante tranquilo bueno que no se ve nada estamos completamente oscuro aquí tenemos una terracita donde normalmente podremos ponernos maracos para comer algo pasar un buen ratito cuando llegue el sol para el sol tomar una cervecita mañana por el día aquí sentado tranquilito es siempre es un pueblecito muy pequeño muy tranquilo muy sencillito donde casi todos son casas al antiguo aquí abajo tenemos el restaurante aunque está oscuro y no se ve esas son las casas típicas alzacianas con los techos redondos más bien esta decoración ahí lo podremos ver más bien en el día en la mañana en quedar un poco bajito que es la noche este es el centro del pueblo chin por decir así de alguna forma y esta es lo que tenemos el barconcito que tenemos el barcón no la terracita que tenemos en el hotel vamos a echarle un ojito para adentro ahora a ver que tal está el hotel bueno vamos a echarle un pequeño ojito por dentro aquí tenemos una linda decoración una muñequita de trapo vamos a echarla con zapatos vamos a ver que tal del grano vamos a ver que tal de dentro aquí tenemos que ir de los zapatos Aquí tenemos dos habitaciones, habitaciones por dentro, bueno, una habitación es sencilla, una camita, un baño, tranquilo, muy bien, chulo, bastante chulo. Una terracita, bueno, es de noche, ya mañana se verá un poquito mejor, el centro de la ciudad, y pues nada mi gente, mañana más, con más tranquilidad, con más calma, esperemos que salga el sol, que se pueda disfrutar, creo que estamos justo al lado de la loma sen o algo así, ya mañana veremos donde se concentran las energías positivas, está justo aquí, pero con la oscuridad no podemos verlo, así que pues nada mi gente, un saludo, hasta mañana, a disfrutar, que aquí en la noche es el toque de queda, y tenemos que estar tranquilos y recogidos, chao mi gente.